John Steinbeck en un minuto El Johnny era parte de Gil y de hecho sigue siendo parte porque quiere revivirlo Y probablemente su razón para unirse a Gil fue la pobreza de su familia Que no era nada pequeña, por cierto Pero ese es otro tema Formaba equipo con Lovecraft y a diferencia de él, Steinbeck es un usuario de habilidad Este se llama Los Viñedos de la Ira Los Viñedos de la Ira, no entiendo Aquí están las uvas y aquí está la ira A diferencia de lo que acaban de ver, que obviamente tenía que poner Esta habilidad es algo, la verdad me da cringe Porque este tipo se hace un corte y se mete semillas en la piel Me da cositas solo decirlo La cosa es que de la semilla crecen vides Y estas se conectan a los árboles y hace que puedan controlarlas a voluntad La verdad es que es una habilidad bastante fuerte Pero igual en el proceso para activarla es bien inconveniente Imagínate cortas mal ¡Te matas! Y bueno, esta vez terminamos un poco diferente Porque tengo un saludito de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños a Rubén Paz! No sé si lo estaré pronunciando bien Que estuvo de cumpleaños el día de ayer Espero la hayas pasado súper bien Que hayas podido comer tortita Y que sean muchos, muchos más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y me da Carrie